... ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta penúltima Castilla-La Mancha. Es que es este penúltimo día que comienza en Guadalajara, aquí en el Instituto Luis de Lucena. Vamos a ver, vamos a contar cómo se desarrollan dos skills. Este que están viendo a mi espalda es el skill de peluquería. Y más tarde iremos hasta el taller de control industrial. Bueno, pues aquí también hay bastante ambiente. No sé si pueden ver cómo están haciendo estos alumnos. Son alumnos que vienen de ocho institutos de Castilla-La Mancha y están viendo, ahí lo ven en la imagen, cómo están haciendo la primera prueba. ¿En qué consiste? Se preguntarán. Bueno, pues tienen que hacer un peinado. Tienen que usar diferentes materiales que les han dado y tienen 55 minutos para hacer ese peinado y ver cómo están haciendo ondas, están haciendo rizos. Buenos días de nuevo. Bueno, pues seguimos aquí en esta skill de control industrial. Nos hemos venido a este taller, hemos cambiado de escenario. Y bueno, como ven, los chicos están realizando la primera prueba, una prueba que ha comenzado alrededor de las ocho y media de la mañana y que va a terminar en muy poquitos minutos. Es una prueba, ya lo ven, que requiere de mucha concentración. Están los chicos realizando una programación en ese ordenador que están viendo en sus pantallas de un PLC o de un autómata. Es una prueba que tiene una duración total de una hora y, bueno, pues requiere, como les digo, mucha concentración. Son seis alumnos que vienen de, bueno, pues diferentes puntos de Castilla-La Mancha, de Albacete, de Cuenca, de Toledo. Y también tenemos un alumno de este instituto donde se está realizando el skill del Instituto Luceno en Guadalajara. Son alumnos, ya lo ven, muy jovencitos. Tienen todos menos de 21 años y proceden de la FP de grado superior. Bueno, vienen de dos FPS, uno de automatización y robótica industrial o de sistemas electrotécnicos y automáticos. Ya lo ven cómo siguen realizando esa prueba. Tienen que ir programando poco a poco. Tienen alrededor de una hora de duración. Y, bueno, quien mejor nos puede explicar en qué consisten estas pruebas es la coordonadora de este skill, de este skill de control industrial. Y ella es Lola. Hola, buenos días, Lola, ¿qué tal? Hola, buenos días, Silvia, bien. Con muchas ganas. Bueno, Lola, los vemos que están súper concentrados. Va a terminar en muy poquitos minutos. No sé si me puedes explicar en qué consiste esta primera prueba. Vale, pues la primera prueba consiste en la programación de un PLC. Tenemos una maqueta que nos ha cedido SMC, que es aquella que en aquella mesa, y entonces ellos lo que están haciendo es cargar el programa de la función de automatización de esa maqueta. ¿Te parece que me la vas enseñando y me lo vas explicando? Que es como mejor podemos entender en qué consiste esta prueba. Es esta maqueta, ¿verdad? Es una maqueta que funciona con electroválvulas y tiene unas ventosas. Entonces, el funcionamiento que tiene es que tiene que venir, coger, bajar el cilindro, coger con la ventosa la pieza, traerla aquí al exterior, la pone aquí, la vuelve a subir y la vuelve a llevar para acá. Para que les dé tiempo, en una hora, realizar el programa. La maqueta viene cerrada y ellos luego, por lo que harán, serán cablear allí las entradas y las salidas de sus PLCs, que tiene cada uno el suyo. En eso consiste la... Pasa que es un poco complicado, porque o te puede ir o no te puede ir, o puede funcionar por partes, si no es automatización y es más difícil. Pero vamos, yo espero que la saquen todos. ¿Algún consejo que les hayas dado a los alumnos? Pues que estén muy tranquilos, que estén muy tranquilos, porque yo estoy convencida luego de lo de siempre. Una vez que lo han visto, dicen, esto me lo das ahora y te lo hago. Si yo lo sé, que lo hacen siempre, pero la historia es esa, que estén tranquilos, porque son errores tontos. Son fallos que se dan cuenta luego ellos, pero vamos... También el tiempo corre de soportar. Sí, y los nervios, que nos ponemos todos muy nerviosos en estas cosas, pero vamos bien. Tenemos que recordar, como todos los días, que de estas competiciones va a salir el ganador de Castilla-La Mancha, de estas que el de control industrial, y bueno, pues es un honor poder representar a tu tierra. Además, también tienen, es posible, les matriculan el primer año en la universidad al ganador gratuitamente, con lo cual es un aliciente, también se les da un certificado, y luego se hará una entrega de unos premios en Cuenca el día 20 de junio. Quiero decir que se les fomenta un poco para que estén contentos y que lo disfruten. Y el año que viene, pues representará Castilla-La Mancha y pues sí, se pondrá también muy nervioso y bueno, pasan también otro día allí y es bonito, porque es una experiencia, hay que vivirlo. Se pasa mal, pero merece la pena, es lo que tiene. Claro que sí. Volviendo al día de hoy, les comentaba que son tres pruebas, esta que están realizando y otras dos. ¿Cuáles son? ¿En qué van a consistir? La siguiente prueba es la búsqueda de averías. Es un esquema eléctrico, se les da un funcionamiento y entonces hay un fallo eléctrico y ellos tienen que identificarlo. Van con tiempo también, con lo cual se pueden poner bastante nerviosos, por si no lo encuentran, porque son contactos eléctricos y tienen que buscar la avería, detectarla y solucionarla sobre papel, para que estén ya tranquilos un poco y demás. Esa va en 15 minutos, nada más. ¿Son ejercicios que suelen hacer ellos en clase? Este yo garantizo que lo hemos hecho todos y que todos ellos lo han hecho. Lo que pasa es que, bueno, claro, tampoco está, es evidente, tienen que buscar a ver si lo encuentran, a ver si tienen un poco de suerte. Está puesto con un poco de mala leche, pero bueno, es bonito, es bonito. Luego ellos dirán, es bonito, sí, seguro. Y la última es un cableado de los cuadros eléctricos que están por ahí por las esquinas, ya con un motor, con un variador electrónico, que es más práctica, esa es más real. Es decir, es más de electricidad, de automatización y entonces cablear ahí se puede lucir más, ya no mentalmente, sino manualmente. Llevan con un programa, tienen que meter parámetros y demás y se les da también esquemas y esas cosas. Y yo creo, a mí es de las que más me gusta, pero claro, eso va en gusto como todo. En esa van a tener más tiempo y ya tienen que pensar menos porque es más manual, con lo cual, pues mejor para última hora de la mañana. ¿Se han traído ellos sus propias herramientas? Sí, traen sus herramientas y algún material también es propio de ellos, porque luego si no tenemos complicaciones, para los autómatas vienen cada uno con el suyo, los variadores algunos no tienen y los hemos cedido, pero sí, sí, cada uno viene con sus cosas, lo tenemos hablado así, claro. Bueno, pues muchas gracias Lola, más tarde hablaremos contigo. Ahora, bueno, pues vamos a hablar con un tutor, porque en estas pruebas, la presencia de su tutor, de su profesor, que es la persona que les ha estado preparando durante todo el año para realizar todas estas skills, es muy fundamental. Ahora vamos a hablar con un tutor, que los tenemos aquí a todos, están viendo cómo están haciendo las competiciones sus alumnos y es Jesús. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, tú eres uno de los tutores que forma parte de esta skill. ¿Cómo estás viendo a los chicos? Bueno, pues ahora mismo, como podéis ver, están súper concentrados, porque acaba de empezar la prueba, bueno, llevaba ya un rato, pero ahora es cuando está en toda la fase de planificación, de cómo van a abordar el problema y es un poco la parte más de estar con el ordenador y demás. Pero de aquí a un ratito empezará el jaleo y empezarán a moverse y, bueno, y ya poner en práctica todo lo que están haciendo. ¿Pero es profesor del instituto? El profesor Domínguez Ortiz, de Azuque Cadenares. Cadenares, está aquí en el alumno de la Jala. Y bueno, ahí le tenemos. Creo que lo está haciendo. Es el chiquito de aquí, ¿verdad? Está un poco nervioso, porque me mueve mucho el pie, pero bueno, yo creo que lo va a hacer muy bien. Así que está concentrado y yo creo que lo puede sacar. ¿Cómo se prepara a un alumno para que venga esta competición? Pues bueno, en principio, pues impartiendo la clase de forma general, como se hace en cualquier curso, pero sí que es verdad que las últimas semanas, pues dedicándole un poquito más especial atención a detalles, a cosas concretas de la competición y luego, por supuesto, la actitud del alumno, que tiene que ser muy buena porque él es el primero que tiene que querer y el que tiene que avanzar en ello. Si no, no hay, no se puede competir. Y en este caso, Pablo, para eso ha sido estupendo. Buena oportunidad para él. Muy buena, es una oportunidad muy buena. Le va a servir seguramente en el futuro para luego su trabajo. Y a lo mejor esto es un comienzo, luego pueden venir más. O sea, nunca se sabe. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son las salidas profesionales de estas formaciones profesionales? Pues bueno, las salidas son todo el tema del sector industrial. Puede ser salidas, lo que son naves donde hay automatización industrial, naves que, por ejemplo, aquí tenemos en el corredor del NARES, naves de logística, naves de mantenimiento. Y también otro sector es el de salida de vivienda o edificio en general. Son electricistas que pueden valer para las dos cosas y ahora mismo cualquier perfil es bueno para ellos. No hay nada especial. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. Te vamos a dejar aquí que sigas viendo cómo está trabajando tu alumno. Y nosotros les vamos a dejar de momento, pero como siempre les vamos a seguir contando todo lo que pase aquí en esta skill. Recuerden que aquí en Guadalajara estamos pendientes de dos skills. Esta de control industrial y otra de peluquería, que les vamos a contar en el siguiente directo. Así que no se muevan. Bienvenidos de nuevo. Continuamos en esta skill de peluquería. Ya ven cómo están estos alumnos y alumnas trabajando. Ya ha terminado la primera prueba y hace muy poquitos minutos que ha comenzado la segunda. ¿En qué consiste? Bueno, pues estos alumnos tienen que hacer unos recogidos. Ahí ven cómo están trabajando. Un recogido que tiene que tener una peculiaridad. Tienen que estar inspirados en la spine skill. Son peinados de fantasía y tienen que tener, bueno, pues el 50% del peinado tiene que tener el pelo rizado u ondulado y el otro 50% del pelo pues tiene que tener otra textura, pues bien, ya viese alisa o de otra forma. Los alumnos pueden utilizar adornos, pueden utilizar cualquier material hasta conseguir este peinado que dentro de una hora y media, más o menos, dentro de una hora y veinte, veremos cómo resulta. Así que ya lo ven, hay mucha emoción, hay bastantes nervios en el ambiente y el tiempo apremia. Ahí vemos cómo esta alumna está haciendo, bueno, pues un peinado en vertical. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo un peinado que va todo así para arriba, que tiene varias dimensiones, vaya. ¿La parte del pelo rizado, dónde lo pondrás? No, esto no tiene que ir rizado. ¿No? No. Ah, bueno, pues... Esto es lo que han dicho y... Y se acabó, ¿no? Bueno, pues... Fantasía y ya está. Fantasía y ya está. Bueno, pues ahí lo vamos a preguntar a otra alumna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va tu peinado? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Una trenza? Un esterillado. No sé si lo pueden apreciar bien, parece que es un trabajo bastante complicado. Sí, bueno, tiene su complicación. ¿Y después de hacer esta esterilla en la parte del flequillo, no harás? Aquí haré otra, como una corona, con un moño y ya está. ¿Y te dejamos estar nerviosa? Un poquillo. Un poquillo, ¿no? Pues nada, a trabajar, mucho ánimo y suerte. Vamos a preguntar aquí a otra de las chicas. ¿Cómo estás? Bien. Vemos ahí con las manos en la masa. Sí. ¿Qué estás haciendo tú? Un peinado con trenzas y un moño. Vemos que estás haciendo ondulaciones, ¿no? En parte del pelo. Para prepararlo. Para prepararlo. ¿Vas a utilizar algún tipo de adorno? Sí. Horquillas y cosas así. ¿Qué tal los nervios? Bien, bueno. Bien, bueno. ¿Y la primera prueba? Bueno. Bien. ¿Qué significa? Está mejor. Bueno, pues nada, mucho ánimo, mucha suerte. Tienes todavía tiempo, así que bueno, vamos a seguir pues viendo cómo están estos peinados. Aquí vemos a otra chica que es del Instituto de Albacete. ¿Qué tal? Muy bien, un poco nerviosa. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal te ha salido la primera prueba? Pues yo creo que bien. ¿Sí? La verdad, sí. ¿Y esta segunda? ¿Mejor, peor? Pues bastante mejor porque como tenemos más tiempo y eso, pues más tranquilamente, o sea que súper bien. Muy bien. ¿Y tú qué recogido estás haciendo? Pues estoy haciendo una mezcla de romántico con unas ondas al agua, que es lo que más o menos se lleva un poquito este año. ¿Inspiración? No sé, la verdad que no sé. ¿Estás improvisando o lo llevas preparado de casa? Lo llevo preparado un poquito de casa, la verdad. Muy bien. Pues nada, ahí te dejamos. Ánimo. Ahora vamos a ver a otra de las chicas que parece que sí que lleva bastante avanzado este recogido. La vemos ahí trabajando con bastante soltura. Hola, tú eres de Yuncos, de Toledo. Bueno, cuéntame, ¿tu recogido está bastante... Sí, falta, pero sí. Después de esta parte, ¿qué vas a poner? Pues voy a añadir un lazo también y arriba una onda. ¿Unda al agua, riza? Sí, una onda al agua. ¿Te has inspirado en algo? No, no sé, me gustaba a mí y pues lo he hecho. Oye, ¿y la primera prueba qué tal te ha salido? Bueno, me gusta más el peinado, pero bien. Pues nada, te dejamos aquí trabajando. Ahora si les parece vamos a hablar con la persona que ha hecho posible todo esto. Él es el coordinador. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Eres el coordinador de la skill de peluquería? La skill de Castilla-La Mancha, 2018. ¿En qué consisten estas pruebas? Pues en estas pruebas lo que buscamos es descubrir aquel futuro peluquero que tiene esa creatividad y tiene ese dominio de la peluquería y que luego pueda defender a Castilla-La Mancha en el Spanish skill el próximo año. Entonces para eso hemos ideado dos pruebas adaptadas un poco al currículum que están recibiendo este año. Entonces son dos pruebas, una de peinado, que hemos visto con anterioridad, y ahora están haciendo una de recogido, que está un recogido orientado a esa prueba del próximo año. De esa manera, digamos, ya es una antesala y una preparación para esa prueba. ¿Recogido inspirado en fantasía? Sí, recogidos son recogidos que son un poquito más de fantasía, son recogidos que no son típicos de salón, pues para una boda, no quiere decir que nadie lo pueda llevar, pero son un poquito recogidos que tienen una aspiración más de fantasía o más de elaboración. O sea, son recogidos que nos podríamos poner cualquiera. Si yo quiero romper un poquito, en ese acto quiero romper un poquito, pues lo puedo poner, porque son recogidos bonitos. No se van a apreciar completamente todo el valor del recogido, porque este tipo de recogidos también van influenciados con una tinción anterior, para resaltar más los movimientos del peinado, porque en este caso, como todavía son alumnos que no han cursado el ciclo de color, pues todavía no hemos podido entrar en esa dinámica. Pero, por ejemplo, en el SpineSkill el próximo año, sí que ya este tipo de recogidos, este tipo de peinados, van sobre una base de coloración que resalta más el peinado. José Luis, ¿cuál es el perfil de estos alumnos? Pues tenemos alumnos que son de formación básica, de peluquería, y tenemos alumnado que es de grado medio. Y con el tiempo tendremos también de grado superior, porque está planificándose lo que es la implantación en Castilla-La Mancha de este ciclo. Y entonces, pues un alumnado, por un lado, pues que busca un medio, una salida laboral o una independencia, y por otro tenemos un alumnado que es un poco más joven, que es el de la FP básica, que busca descubrir una nueva salida. Entonces, si esto les cuaja y les gusta, pues luego suelen pasar a grado medio para desarrollar esa labor profesional. ¿Y cuál es el rango de edad de los alumnos que están compitiendo? No pueden ser mayores de 21, porque si no, luego no pueden compitir en el SpanishKill, y tenemos alumnado, pues entre los 17 a los 20 años, en función de los estudios anteriores que han hecho. Muy bien, pues... Realmente en ciclos, pero ya vamos a tener gente incluso de 40 años, pasa que ahí no nos podemos presentar esta categoría de concurso. Bueno, pues muchas gracias José Luis. Vamos a ver cómo continúan los chicos en esta segunda prueba. Pues nada, ahí lo ven, cómo siguen trabajando. Hay bastantes nervios, hay mucha emoción. Ya ven que, bueno, pues hay mucho público que está viendo como, bueno, que están haciendo estas pruebas. Y muy pendientes de todo esto, aparte del público que están viendo sus pantallas, son también muchos compañeros, muchos profesores que han querido venir a arroparles, acompañarles en esta SpanishKill. Pero están muy pendientes de ella, por supuesto, el jurado, que bueno, no podía ser de otra manera. También tenemos peluqueros aquí de alto standing y si les parece, vamos a hablar con uno de ellos. Él es Juan, que es parte de este jurado que está aquí viendo en todo momento cómo están los alumnos. Pues muy bien, viendo cosas muy chulas, ¿no? Viendo como gente que lleva muy poco tiempo en la peluquería, la creatividad que tiene y el buen hacer que tiene a la hora de hacer sus trabajos. ¿En qué os fijáis? Pues un poco en todo, desde las posiciones que adoptan hasta cómo pulen el pelo y algo muy importante que es la creatividad, ¿no? Que un peluquero sin creatividad es uno más y en este hay que destacar siempre. Como parte profesional de este sector de la peluquería, ¿crees que hay nivel? ¿Que tienen bastante futuro? Sí, sí, sí. Yo ya he sido jurado otros años y demás y siempre ves a gente, vamos, de hecho siempre sacas ideas de las cosas que ves, hasta las criaturas que están empezando. O sea, es algo muy importante y sí hay nivel, sí hay nivel. Hay gente que se les ve ya que han nacido para ser peluqueros. Bueno, eso es muy importante. También vemos, bueno, cómo utilizan diferentes elementos. ¿Es importante tanto la herramienta como un buen producto para conseguir un buen acabado? Pues un buen producto es la base de todo, porque si tú quieres hacer un buen gazpacho lo tienes que hacer con buenos tomates, pues aquí pasa igual. Si tienes buenos productos puedes llegar a hacer y conseguir ciertas cosas. Es una herramienta más, ¿no? Igual que un peine, que una tijera, que un secador, un producto es otra herramienta que sin ella, pues determinadas cosas no las podrías conseguir. Y vemos que están utilizando, bueno, pues desde secadores, planchas, tenacillas, un poquito de todo. Sí, hoy en día hay que darle mucha importancia a la tenacilla y a la plancha, ¿no? Es algo que está muy actual y muy de moda, ¿no? Utilizar para marcar la plancha y la tenacilla, ¿no? Hemos vuelto otra vez a la tenacilla. Antes de comenzar esta prueba esta mañana, que ha comenzado alrededor de las nueve y media, no sé si les habéis dado algún tipo de consejo, alguna sugerencia. Yo solamente lo que les he dicho, que disfruten, porque ya solamente estar aquí es algo muy importante para ellos. Y bueno, que estén tranquilos, porque con la tranquilidad se pueden conseguir muchas cosas. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias. Pues ahí lo ven, están trabajando estos alumnos, bueno, pues están poco a poco, se están tranquilizando, siguen haciendo sus recogidos, recordamos que están inspirados en, pues en un poquito en fantasía, en esos recogidos que el ganador tendrá que hacer en la Spain Skill del año que viene. Y bueno, pues hay que decir también que gracias a L'Oreal es posible este concurso. Estamos precisamente con Ángel Gil, que es el coordinador de L'Oreal, que nos va a explicar un poquito el compromiso que tiene L'Oreal, esta marca de peluquería de belleza, con estas competiciones de formación profesional. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Castilla y la Mancha Skill. Es un placer estar otro año más participando como patrocinadores. Y nosotros en un principio partimos de ser patrocinadores del Spain Skill, a través del Ministerio de Cultura, de Educación y Deportes. Entonces, luego, como se hace un año, a los dos años, se hacen los campeonatos de las comunidades. Con lo cual, las comunidades que quieren solicitar nuestro patrocinio, estamos totalmente abiertos a darles toda la clase de facilidades, sobre todo técnicas, productos, para poder realizar las pruebas. Comentábamos antes con un miembro del jurado que es muy importante los productos que se utilizan en estos recogidos y en estos peinados. Sí, es una parte muy importante, pero aparte del producto y de las técnicas que se utilizan, son las manos de ellos. Son chavales, ahora mismo estamos con participantes, que son de primer curso. Llevan apenas ocho meses y son muy jóvenes, pero tienen una gran destreza. Y sobre todo, lo que yo he visto es que lo tienen muy claro. Lo que quieren hacer es desde un principio que se ponen con su muñeca. Con lo cual, los trabajos, a partir de esa base, pueden salir espectaculares y de hecho van a salir. Vemos allí cómo habéis preparado una mesa con varios productos. No sé si nos puedes comentar qué productos habéis traído para que utilicen estos alumnos. Sí, en un principio, como el concurso que vamos a hacer aquí, el Campeonato de Castilla y La Mancha, es un campeonato solamente de peinado. En un principio nos hemos basado en los productos que tenemos de styling. ¿De acuerdo? En un principio tenemos desde toda la parte de lacas, que son fundamentales para hacer los peinados, a luego ya geles, ceras, espumas y productos más específicos para hacer ondas o texturizar el cabello. Los alumnos tienen que venir a esta mesa a coger el producto y vosotros sí que les podéis, bueno, tú le puedes asesorar sobre qué productos mejor para el tipo de recogido que quieran hacer. Exactamente. Primeramente, esta mañana lo que hemos hecho es una reunión con los alumnos para explicarles los productos que hemos traído y para qué se utiliza cada clase de producto. Y sobre todo, qué especificaciones tiene la marca L'Oreal con cada tipo de producto y cada eje, que es fundamental, ¿sabes? Es importante que los alumnos sepan qué utilizar, ¿para qué? Ha sido una explicación muy breve, pero lo tenían bastante claro, con lo cual me alegro mucho de ello. Son alumnos aplicados. Son muy aplicados. Muy bien, pues muchas gracias Ángel. Vamos a seguir aquí contándoles en directo cómo se desarrolla esta skill de peluquería. En muy pocos minutos volveremos a conectar para contarles también cómo está desarrollándose esa skill de control industrial que tenemos en otro taller. Así que, bueno, como siempre, quédense con nosotros, no se vayan. Buenos días. Pues una menos cuarto de la tarde continuamos aquí en esta skill de peluquería y, bueno, quedan cinco minutos para que termine esta segunda y última prueba de peluquería. Es la prueba del recogido. Ahí están viendo cómo, bueno, pues estos alumnos están terminando de dar los últimos detalles finales a su recogido. Un recogido que les decíamos que tenía que estar inspirado en fantasía y que podían utilizar adornos. Aquí ven a esta chica del Instituto La Cañueda de Yuncos, en Toledo, cómo está colocando, pues, ese tocado inspirado, bueno, pues en tonos verdes y rojos. Y un tocado que, bueno, bastante bonito. Está echando ahí un poquillo de laca para que el peinado quede perfecto. Y, bueno, hay muchos alumnos que ya han empezado a terminar. Vamos a hablar ahora con una de las alumnas, que es una chica, que es la primera prácticamente, que ha terminado esta prueba. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Cómo te llamas? Muy nerviosa. Alexandra. Tú eres prácticamente la primera que ha acabado esta prueba de recogido. Bueno, ¿qué tal se te ha dado? Bien, de momento bien, a ver luego qué pasa. Pero muy nerviosa, estás muy nerviosa. Bueno, ya ha terminado, ya te puedes relajar. Te hemos visto que has estado ahí muy concentrada, trabajando mucho el pelo. En esta prueba, ¿en qué te has inspirado? Porque sí que vemos que es un recogido muy complejo. Cuéntanos un poquito qué has querido. Pues como un recogido de boda, bueno, más o menos así moderno, un estilo moderno, pero... Vemos que tienes de aquí, ¿no? Eso es una pequeña trenza, ¿no? Sí, es la trenza de cascada, pero de lado. ¿Y eso cómo lo has hecho? Porque sí que entremezclas varios mechones de pelo, ¿no? Eso es complicado. Sí, bueno, un poco. Cuando le pillas el truco ya nada. Y la parte de detrás... Hay varias trenzas, ¿no? Sí, es la flor. Y vas abriendo pues cada pétalo, ¿sabes? Y lo vas abriendo para que quede más grande. La verdad es que es bastante bonito. ¿Te han resultado complicada las dos pruebas? Sí. Bueno, a ver, complicada un poco. Una, esta es la que más. La otra más fácil. Me decías antes que tenías 18 añitos, ¿no? Muy jovencita. ¿En qué curso estás? En grado medio de peluquería. De primer curso. Sí. Muy bien, pues nada, mucha suerte. Que ya haya menos de cinco minutos para que termine esta prueba y sepamos quién es el ganador de esta skill de peluquería. Y ahora, si le parece, vamos a hablar con la tutora del único chico que está compitiendo en esta skill. La tengo por aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, tú eres la tutora del único chico que está compitiendo, ¿no? Sí, Catalín. Catalín. Vamos, si te parece, vamos a acercarnos a él. Eres profesora del Instituto Luis de Lucena de Guadalajara, que es el instituto, el centro, donde hoy se está desarrollando esta competición. Y bueno, no sé si me puedes contar un poquito cómo estás viendo a tu alumno. Pues muy bien, muy seguro de sí mismo. Está trabajando estupendamente, pero ya en general, para todos, o sea, están haciendo un trabajo excelente. Sí que les hemos visto con mucha destreza, con las manos, utilizando los productos, haciendo esas trenzas, esos rizos. Ahora mismo él está colocando, son como pinzas, ¿no? O adornos. Sí, adornos. Está terminando ya, terminando los adornos, sí. ¿En qué consiste este recogido? Que a simple vista parece bastante complejo. Pues es un recogido muy moderno, con muchos brucles, trenzas, y una terminación muy... ¡Ay, qué nervioso! Con muchas ondas. Con muchas ondas, sí. Está muy elaborado. Vemos que ha utilizado bastante el volumen, ¿no? Sí, sí, mucho producto. Y dominando muy bien el pelo. Sí. ¿Cómo lo has visto? Muy bien, muy bien. ¿Le has dado algún tipo de consejo? Que esté lo más tranquilo posible. ¿Y has estado tranquilo? Sí, ¿no? Mucho. Demasiado. Sí, bueno. Lo vemos ahí. Muy bien. ¿Y lo más difícil que te ha resultado? ¿Cómo? El trabajo más complicado. El recogido. El recogido. Es más difícil de hacer, pero con mucha práctica se hace. Vamos a dejar que termine ese recogido. Quedan, nada, tres minutos. Aquí ya el tiempo está empezando a escasear. Vamos a hablar con más tutoras. Último minuto nos comenta el coordinador de esta skill. Y bueno, pues vamos a hablar aquí con chicas que están viendo, ¿no? ¿Cómo se está realizando esta prueba? ¿Cómo habéis visto a esta alumna? Pues bastante bien. La verdad que hay mucho nivel. Estamos sorprendidas. Originalidad, limpieza, ejecución, ergonomía. Han utilizado, la verdad, los chicos muy bien. Han estado a la altura y muy orgullosos. Sí, muy bien. La verdad, ahora ver qué tal he jurado lo va a tener complicado porque va a ser una decisión muy igualada. Está muy igualada. Sí que te hemos visto que estabas ahí con el móvil tomando alguna idea, ¿no? Sí, sí, porque también tenemos nosotros también para nosotros como profesores. También es una parte de formación. Es una parte de formación y muy bien el ir viendo la ejecución. Y oye, también se aprende de estos dos chicos, ¿eh? Claro que sí. Muy orgullosos, sí, de estar hoy aquí con ellos. Nada, vamos a ver que queda nada. Queda muy, muy poquito para que termine esta prueba. Último minuto nos comentan. Vamos a hablar con parte del jurado, que la tenemos aquí ya nervios, ¿no? La estamos deseando ya unos trabajos excelentes. Así a priori, ¿cómo has visto a los alumnos? Con mucho interés. Que eso es lo bueno, que tienen mucho interés y lo ponen todo. Muy bien, bueno, hemos visto como hay algunos que han terminado bastante pronto, otros que han utilizado muchísimos adornos. Sí, bueno, en general, yo que no entiendo mucho de este tema, es bastante currado, ¿no? Los dos extremos. Mucho adorno y poco y casi nada, porque ya lo han hecho todo con el pelo. La verdad que muy bien, hay calidad aquí. Para seis meses que llevan los pobres, he ido demasiado. Tienen futuro estos chicos. Sí, sí, sí. Como parte del jurado, ¿qué es lo que calificáis? Pues calificamos el trabajo, lo limpio que está, las formas que tienen al realizarlo, lo que utilizan y sobre todo el que esté muy pulido el pelo. Carmen, no sé si es la primera vez que eres jurado en estas pruebas. Ya he sido... Tienes experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y en relación a otros años, ¿hay cambios? ¿Son los chicos más preparados? No, la verdad que yo creo que lo mismo he estado ya dos veces y les veo con mucho, mucho interés y muchas ganas que tienen. Bueno, 30 segundos, no comenta el coordinador. Bueno, aquí ya, si lo escuchan bien, el volumen de la gente está subiendo, hay muchos nervios, hay mucho, mucho, mucho ambiente. Vamos a hablar, muchas gracias, vamos a hablar con otras de las alumnas que acaba de terminar y que está recogiendo. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te ha salido? Bien. Últimos 10 segundos, ¿valoración? Yo creo que bien, ¿no? Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver estos últimos 7 segundos. Está ahí el público animando. 4, 3, 2, 1, ¡bien! Bueno, pues ahora sí que finalmente y definitivamente será por terminada esta prueba, esta skill. Ahora sí que los alumnos tienen que recoger todo el material y es momento de abandonar esta sala. El jurado se va a quedar aquí deliberando, corrigiendo estas pruebas. Y bueno, nada, como siempre, en muy pocos minutos, cuando sepamos quién es el ganador, les vamos a contar, como siempre, en directo, quién es el ganador de esta skill de peluquería. Y también vamos a contarles cómo se está desarrollando la otra skill que tenemos aquí en Guadalajara, que es la skill de control industrial. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Pues seguimos aquí en Guadalajara, en esta skill de control industrial. Los alumnos siguen trabajando, quedan muy pocos minutos. Está prácticamente terminando esta skill de control industrial. Están ya en la tercera prueba, una prueba que consiste en la instalación y montaje del cuadro eléctrico. Pero quién mejor que nos lo cuente que Francisco, que es tutor, bueno, pues de este alumno que están viendo ahora mismo en su imagen y pertenecen precisamente a este instituto, donde se está celebrando esta skill, el Instituto Luis de Lucena. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Ahora mismo, ¿en qué consiste esta prueba que están haciendo los alumnos? Montando un cuadro eléctrico que lleva un variador. Y luego después han de programar el variador. Bueno, ¿están oyendo un ruido así de fondo? ¿Eso por qué es? El compresor que lleva la estación flexible que hemos utilizado para la prueba. Bueno, entonces decíamos que están montando un cuadro eléctrico. ¿Cuánto tiempo disponen? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es la prueba más difícil? Disponen de dos horas. La parte es primero un montaje y luego una configuración del variador, que es ese elemento que hay en medio. Y después de eso deben de probar la automatización que han realizado. Vemos cómo tiene toda la mesa llena de herramientas, de cables. ¿Necesita todo eso para hacer la prueba? La estación debería estar limpia. Pero bueno, no. Sí, hay muchas cosas de las cuales necesita. Esta es la tercera prueba. Antes venían dos más. No sé si te ha comentado cómo le ha salido. Han salido relativamente correctas las pruebas. Todavía no se han evaluado realmente, pero bueno, esperemos que salga bien. ¿De qué FP vienen estos alumnos? Son alumnos del ciclo de automatización robótica industrial y también vienen del ciclo de sistemas electrotécnicos y automáticos. ¿Eso es FP superior? Sí, son grados superiores. Muy bien, pues muchas gracias Francisco. Bueno, pues nada, ahí ven cómo están los alumnos realizando esta tercera prueba. Aproximadamente, dentro de muy poquito, terminarán. Nos comentaban los profesores que tienen el tiempo bastante ajustado. Ahora hablamos con Javier, que es otro de los tutores. Y eres precisamente tutor de la única alumna que se presenta a estas pruebas. Efectivamente, de Laura. ¿Y qué tal lo está haciendo? Pues muy bien, la verdad que mejor de lo que yo esperaba. Está cableando y programando. Muy bien, estamos muy contentos con ella. La vemos ahora bastante concentrada. Está siguiendo unas instrucciones que les habéis dado. Sí, ella, vamos, en principio les hemos explicado la prueba en qué consiste y bien, la va siguiendo en tiempo y forma, de la forma correcta. En esta prueba, donde hay seis alumnos, es la única chica. ¿Esta FP, quién estudia más? ¿Alumnos, alumnas, a partes iguales? Bueno, es un perfil, a lo mejor quizás el género, haya más alumnos masculinos que femeninos. Pero bueno, hoy en día cada vez tenemos más alumnas matriculadas. Claro que sí. O sea que, y además funciona muy bien. La prueba es que está aquí compitiendo, vamos. Para ti como profesor, ¿cuál de estas tres pruebas es la más difícil para que realicen estos chicos? Bueno, es que cada una te evalúa en habilidades diferentes, con lo cual quizás, a lo mejor, bueno, no sabría, quizás la parte de programación del PLC puede ser la más compleja. Pero es también un poco en los tiempos que tiene para hacerlo. Pero no, yo creo que cada una tiene su complejidad. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nada, ahí ven cómo está Laura realizando ese trabajo, esa prueba. Está ahora mismo poniendo cables y bueno, ya ven cómo todos los alumnos siguen trabajando. Ahora vamos a hablar con parte de un jurado, que es una de las personas que tiene que evaluar cómo se han hecho esta serie de trabajos. Y bueno, están ahí bastante pendientes. ¿Cómo estás? ¿Aquí estás con las pruebas, evaluando? Evaluando las pruebas. ¿Ahora mismo? Ahora mismo estamos evaluando la prueba de programación de Motilla, de la competidora de Motilla. Y nada, a ver si, bueno, pues a ver hasta dónde ha llegado, a ver la maqueta si se mueve. ¿Cuál es el proceso que seguís para evaluar, para dar esos puntos por barismo? Pues son, a ver, son varios criterios. Uno de ellos es que la secuencia de movimientos sea la adecuada. Otra que las condiciones de inicio del proceso sean las que se indican en las especificaciones. Y luego, pues una serie de temporizaciones, de tiempos que tienen que cumplir. Básicamente eso. ¿Es importante también la seguridad y la limpieza? Sí, lo que pasa es que eso lo evaluamos en otra prueba, que va a ser la que están realizando ahora mismo. Esta fue la primera prueba que hicieron, esta mañana. Y la seguridad, la limpieza... El tiempo también, a lo mejor, de lo que tardan los alumnos. El tiempo también, sí, pero procuramos que no sea demasiado restrictivo, porque si no se le mete demasiada presión y tampoco se trata de ponerlos demasiado nerviosos. Efectivamente, pues nada, muchísimas gracias. Te dejo aquí que sigas evaluando a los alumnos, porque supongo que es bastante complicado. Lleva su tiempo. Sí, bueno, pues ya ven, son alumnos de esta FP de control industrial. Hay nervios, hay mucha emoción. Ya está el jurado evaluando. Estamos ya en la recta final para que termine esta skill de control industrial. Y vamos a volver a hablar con Lola, que es la coordinadora de esta skill. Que esta mañana estabas muy nerviosa, pero bueno, ya estás más tranquilita, ¿no? Sí, ya sí más tranquila. La verdad es que se ha pasado rápido. Pensé que iba a ser más larga, pero al final se ha ido rápido. Sí, un poco ajustados de tiempo, porque vamos un poco ajustados. Pero bueno, bien, vamos acabando. Ya es un poquito un esfuerzo ya más para los chicos y yo creo que lo tenemos. A ver qué tal. Luego las caras. Cuando se den los premiados y los no premiados. ¿Cómo has visto el perfil de los chicos? El perfil, el nivel. Los chavales son, yo creo que son majos todos. Vamos, siempre aquí en la enseñanza son chavales muy majos. Se ponen muy nerviosos, pero vamos, ellos esto se lo das mañana en clase y te lo hacen en media hora. Lo que pasa es que bueno, ahora es complicado. Pero vamos, tienen agilidad con la mano, ven bien los esquemas, saben lo que se les pide, o sea, la compresión y todo eso es buena. Así serán buenos en mantenimiento en el día de mañana. Tienen mucha presión estos chicos. Gracias Lola, porque bueno, recordamos que del ganador de esta skill representará Castilla-La Mancha en el Spain Skill. Así que bueno, ya lo ven en la imagen, muy pocos minutos para que termine esta competición. Y como siempre, les vamos a contar cómo transcurre la jornada, cómo transcurren esta recta final. Y por supuesto, la entrega de premios en muy pocos minutos se lo vamos a contar. Asistiremos a la entrega de premios de la skill de peluquería y de esta skill de control industrial en muy pocos minutos aquí en Guadalajara. Así que no se vayan. ¿Se han molido? Vale, perfecto. Vale, vale. Buenas tardes, pues como les habíamos prometido, vemos esta... ...de premios, pues ahí están viendo pues cómo están los alumnos esperando a esta entrega de premios del skill de peluquería. Unos premios que han sido pues muy debatidos, muy controvertidos y que ahora vamos a ver quién resulta el ganador. Les recordamos que ha sido una prueba que ha comenzado alrededor de las nueve y media de la mañana y ha terminado cerca de la una. ...de la atención que han adquirido en la competición, vamos a llamar anteriormente. Luego eso sí, los tres últimos, pues ya ahí tendremos un poquito la tensión entre el tercero, el segundo y el primero. Queremos también agradecer al empresario Aureal, en el que su representante Ángel, el esfuerzo que ha hecho por apoyarnos, por generarnos sus productos, por conseguirnos el jurado, que consideramos que es profesional, que ha valorado los trabajos. ...y ha dedicado a los trabajos, que creo que es muy importante, que ha sido alumnado para el segundo y ya no me entretengo mucho más. Voy a dar paso a una compañera, a Maite, compañía, y luego daremos paso también a Alicia, directora del centro de Luis de Lucena. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenos días. Un placer enorme estar en mi centro, especialmente porque aparte de que lo han organizado fantásticamente, muchas gracias José Luis, ha sido un despliegue estupendo. El aula yo no lo reconocía cuando he llegado, me ha parecido preciosa. Y luego además es que me gusta especialmente estar aquí porque es de mi familia, imagen personal, y además a muchos de los tutores los conozco y con muchos he trabajado. Y entonces es un placer que os hayáis presentado aquí en mi centro y que hayáis disfrutado de la jornada. A los chavales, ¿qué les voy a decir? El esfuerzo yo creo que merece la pena. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis hablado entre vosotros y habéis cambiado opiniones. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Sí que quiero recordar que los tres primeros tienen que acercarse el día 20 de junio a Cuenca, que es donde vamos a hacer el acto de entrega de medallas. Y el ganador ya sabe que nos tiene que representar en Spain Skill, con lo cual quiere decir que al año que viene tendrá que esforzarse y prepararse junto con su tutor para representar a toda Castilla-La Mancha. Bueno, pues no voy a entretener más. Que ganen... Bueno, todos habéis ganado, pero ahora espero que los nervios nos duren mucho. Así que vamos a pasar rápidamente a la entrega de premios. Gracias. Gran palabra de Maite Company, la jefa de servicio de FP de la Consejería de Educación. Voy a ser muy breve también. Agradeceros que hayáis participado en esta competición. Lo hemos preparado en el Luis de Lucena con mucha ilusión, con lo cual espero que os hayáis sentido como en casa. Gracias al servicio de FP de Toledo que ha estado organizándolo, a los tutores que han venido de sitios muy alejados, a los alumnos que espero que hayan disfrutado muchísimo. Y nosotros en el equipo directivo y los tutores del centro hemos disfrutado también mucho organizando esta competición. Así que ahora que se desvele el misterio y que gane el mejor. Bueno, pues Alicia Mateo, directora del Instituto de Luis de Lucena, acaba de hablar. Y ahora sí vamos a conocer quién es el ganador. Sí. Vamos a empezar a llamar al tutor y al alumno. Hay un detalle por parte de la Consejería de Educación. Todos los detalles en principio son similares, a excepción del primero, segundo y tercero, que tiene un pequeñito detalle más, por parte de L'Oreal, que ha tenido de esta forma de agradecer la competición y la participación de todos los alumnos. El primero que llamamos es del Instituto Francisco Nieva, a Carmen Calvo García y a su alumna Natalia Dayana Herrera. Pues ahí ven cómo ellos son los finalistas, están haciendo la foto para el recuerdo y están recibiendo este pequeño obsequio por haber participado en este concurso. Bueno, pues ahí ven cómo reciben el premio estas chicas, esta alumna y su tutora en esta esquina de peluquería de 2018. Ahí es Campo de Calatrava, tutor Gregorio Fernández y la alumna Gemma González Navarro. Pues ahí ven cómo esta alumna y su tutor del Instituto Campo de Calatrava de Miguel Turra en Ciudad Real reciben este obsequio, este regalo y se hacen esta foto que va a quedar para siempre en sus memorias por haber participado en esta esquina de peluquería. El Instituto Francisco García Pavón de Tomelloso, cuya tutora es Ana Teresa García y cuya alumna es Elena López Navarro. También el Instituto de Tomelloso resulta finalista en esta competición que ha durado durante toda la mañana dos pruebas, una de peinado y otra de recogido, pues que han generado mucha emoción y muchos nervios entre gran parte de los alumnos. A continuación llamamos al Instituto Luis de Lucena de Guadalajara, cuya tutora es María Teresa Manzaneque y cuyo alumno, Rares Catalín Pop, ha participado en esta prueba. Finalistas también el Instituto Luis de Lucena de aquí de Guadalajara, el instituto que ha organizado esta esquina de peluquería. Y bueno, pues ahí ven cómo reciben el premio, ese obsequio y se hace en la correspondiente foto. Al Instituto Juanelo Turriano de Toledo, cuya tutora es María Jesús de Carlo y cuyo alumno es Andrea Juárez Reyes. Bueno, pues también el Instituto Juanelo Turriano de la provincia de Toledo recibe el premio al finalista. Ahí ven cómo reciben las felicitaciones por parte de María Company y de la directora de este centro. Muchos nervios son los que han pasado estos alumnos durante toda la mañana. Los nervios y a los tres finalistas vamos a empezar a llamar del tercero al primero, medalla de oro, medalla de plata y medalla de oro. El tercero, el IES Albasid de Albacete, con tutora Gloria Villar y alumno Andrea Leal. Pues tercer premio para el Instituto Albasid de Albacete, entrega el premio a la empresa L'Oreal. Y el detalle con estos premiados. Pues ahí recibe la inhorabuena por parte de Alicia Mateo, la directora del Instituto Luis de Lucena y de María Company, la jefa de servicio de FP de la Consejería de Educación. También agradecimiento por parte de este representante de L'Oreal. Ahí ven cómo están posando esta tutora y alumnos del Instituto Albasid de Albacete. Un gran trabajo, sin duda, lo que ha hecho este alumno. Segundo premio y nos dirá a continuación, sin nombrarlo, quién va a ser el ganador, pero vamos a nombrarlo. Segundo premio es para el Instituto Pedro Mercedes de Cuenca, cuyo tutor es Manuel Aguilar y cuya alumna es Alejandra Pop. Segundo premio, medalla de plata para el Instituto de Cuenca, el Instituto Pedro Mercedes, con esta alumna que ha hecho un trabajo fantástico durante toda la mañana. Un trabajo, recuerden que ha consistido en una prueba de peinado y una prueba de recogido inspirado en fantasía. Una prueba que se realiza en la Spain School. Ahí ven cómo esta alumna, junto con su tutor y representantes de la consejería. Bueno, ya no sabe quién es el ganador, porque por descarte no queda otro. Bueno, me puedo poner yo la medalla. Pues es el IES La Cañuela de Yuncos, Toledo, con María Dolores Puente, cuya alumna, Paula Maez O'Gir, ha sido la más destacada por el jurado que ha valorado los trabajos. Hay que decir que las diferencias han sido muy bien. Pues ahí ven cómo el Instituto La Cañuela de Yuncos, en Toledo, recibe en este premio muy emocionada. Su tutora María Dolores Puente y su alumna Paula Maez O'Gir, han hecho un trabajo estupendo. Ese trabajo, no sé si lo recuerdan, de un recogido con tocado. Así que bueno, este es el primer premio, el primer premio que se va hasta Yuncos, en la provincia de Toledo, el Instituto La Cañuela. Un fuerte aplauso para todos los participantes y para los ganadores. Gracias. Y ahora sí, así termina esta entrega de premios de la Skill de Peluquería. No se muevan porque en muy poquitos minutos vamos a conocer quiénes son los premiados de la Skill de Control Industrial. Así que ahora les esperamos. Cuatro y cuarto de la tarde y ahora sí se van a entregar los premios Skill de Castilla-La Mancha sobre Control Industrial. Ahí ven cómo están poco a poco terminando de concretar esa entrega de premios y tenemos a alumnos y profesores ansiosos por saber quién es el ganador de esta Skill. Les recordamos que han sido seis alumnos los que han participado en esta competición, todos menores de 21 años, ahí los ven en la imagen. Y bueno, son todos del grado superior de automatización y robótica industrial y también de la FP de sistemas electrotécnicos y automáticos. Les recordamos que han tenido varias pruebas que han durado a partir de las ocho de la mañana, ocho, ocho y media. Tres pruebas que consistían, la primera en programación de un PCL, un autómata. También han realizado otra prueba de buscar averías de fallos eléctricos sobre un papel. Esta prueba ha sido bastante corta. Y la tercera y última prueba ha sido la que más se ha demorado, cerca de tres horas y media. Ha consistido en la instalación de un montaje. Ahora sí, vamos a ver quién es el ganador. Nombramos primero los finalistas. Los finalistas son Jonathan Molina Alonso, Antonio López Carrión y Laura García Serra. Estos tres alumnos son los tres finalistas de esta skill de control industrial. Una skill muy intensa que ha durado muchas horas y que ha requerido la concentración y el trabajo de estos alumnos. Seis alumnos que han participado en esta competición que era la primera vez que se celebraba en Castilla-La Mancha. Ahí ven cómo están subiendo al escenario estos tres alumnos junto con sus tutores y les hacen entrega del premio Maite Company, la jefa de servicio de FP de la Consejería de Educación. También la directora de este centro donde se ha organizado la skill del Instituto Luis de Lucena, Alicia Mateo. Y también entrega el premio Tomás Gómez, el responsable de esta Castilla-La Mancha Skill 2018. Ahí vemos cómo reciben ese premio, ese agradecimiento por parte de estas personas que han podido valorarles durante toda la mañana su trabajo. Ahí ven cómo posan, muy sonrientes. Están, nos comentaban hace pocos minutos, muy cansados porque han sido muchas horas desde las ocho, ocho y media de la mañana que han comenzado estas pruebas. Y bueno, pues ellos son los finalistas de esta competición. Pues con ese aplauso los alumnos bajan del escenario y ahora sí vamos a conocer quién recibe el tercer, segundo y primer premio. Las medallas de bronce y sube el alumno, voy en tercer lugar, segundo y primero, vale, con el tutor. En tercer lugar, medalla de bronce Ernesto Hurtado, del IES Don Bosco de Albacete. Bueno, pues tercer premio para alumno del Instituto Don Bosco de Albacete. Un alumno que ha trabajado de forma muy intensa, ha estado muy concentrado durante toda la mañana y recibe la medalla de bronce por su buen trabajo. Ahí le vemos junto con su tutor, que ha estado apoyándole durante toda la mañana. También le ha estado formando durante estos meses de realización de estas pruebas y de aprendizaje. Medalla de calda, en segundo lugar, Pablo Olmeda, del IES, profesor Don Bosco de Albacete. Pues el segundo premio, la medalla de plata, lo recibe Pablo Olmeda, del Instituto Profesor... Profesor... Perdón. Y ahora sí, en primer lugar. Medalla de oro, Francisco Moreno, del IES Luis de Lucena, de Guadalajara. Y el primer premio, medalla de oro, para Francisco Moreno, del Instituto Luis de Lucena. También le recordamos que la medalla de plata ha sido para el Instituto Profesor Domínguez Ortiz. Ahí vemos cómo recibe ese premio, muy contento. Ha sido una mañana de mucho, mucho trabajo, pero un trabajo compensado. Todo este alumno representará Castilla-La Mancha en la competición del año que viene, de 2019, en la Castilla-La Mancha Skill de Control Industrial. Así que con esta imagen les dejamos. Ahora sí, esta ha sido la entrega de premios. Mañana volveremos a contarles otra skill, la última skill de esta Castilla-La Mancha 2018. El día 20 de junio, celebraremos el acto de final del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!